Hey bonita, ¿por qué sientes inseguridad de mi amor? Si sabes que toda mi atención es para ti, solo para ti Hermosa y dedicada, contigo mi corazón siempre quiere estar Lo que siento por ti quiero expresar, con el corazón yo te quiero hablar Hermosa y dedicada, contigo mi corazón siempre quiere estar Lo que siento por ti quiero expresar, con el corazón yo te quiero hablar Y es que quiero contigo vivir la vida Y es que quiero contigo estar feliz Y es que quiero contigo en mis brazos tenerte Y es que quiero contigo eternamente Y es que quiero que sepas que tú me interesas, inspiras mis ideas Hermosa princesa, a mí me encanta tenerte dispuesta en mi pieza Besarte, abrazarte y amarte con fuerza Hermosa y dedicada, contigo mi corazón siempre quiere estar Lo que siento por ti quiero expresar, con el corazón yo te quiero hablar Hermosa y dedicada, contigo mi corazón siempre quiere estar Lo que siento por ti quiero expresar, con el corazón yo te quiero hablar Y déjame guiar y déjate amar, que yo te quiero mostrar lo que te puedo entregar No te puedes negar, solo dejarte llevar Quiero contigo, tenerte conmigo, te busco y te encuentro y me quedo contigo Hermosa y dedicada, contigo mi corazón siempre quiere estar Lo que siento por ti quiero expresar, con el corazón yo te quiero hablar Hermosa y dedicada, contigo mi corazón siempre quiere estar Hermosa y dedicada, contigo mi corazón, lo que siento por ti quiero expresar, con el corazón yo te quiero hablar Estoy muy feliz de estar junto a ti, no puedo vivir sin ti Quiero despertar todos los días de mi vida a tu lado, y sentir este amor con fuerza Este amor real, este amor natural Bendito y perfecto amor Bendito y perfecto amor